De acuerdo a la CONFECH, más de 80.000 personas asistieron a la marcha por la educación realizada este miércoles y que tuvo como punto de partida el frontis de la Universidad de Santiago. Simultáneamente bajo la superficie, un grupo de fuerzas especiales de carabineros revisaba las mochilas a todos los jóvenes que llegaban hasta las boleterías del metro Estación Central. Yo misma cuando venía caminando para acá me revisaron mi mochila, yo no traía nada, pero aún así usurpan la privacidad de cada persona revisando las mochilas. Tanto Corpade como la FECH señalaron que estos procedimientos policiales no forman parte de las medidas de seguridad acordadas con la Intendencia. Esto prácticamente es detención por sospecha, o sea si te ven porque tú tienes el pelo pintado o porque usas un aro más o un aro menos, te hacen control. Si uno va vestido como ando yo, a mí nadie me controla. Entonces eso significa discriminación, doble discriminación. La detención por sospecha se acabó hace tiempo, en los años 90. No debería hacerse eso. Una cosa es que se quiera prevenir situaciones de riesgo, pero otra cosa es que ellos estén actuando de forma absolutamente fragante así, a diestra y siniestra, abusando de un poder que no les corresponde. Es algo totalmente irregular. Carabineros no tienen ninguna atribución para estar revisando a los estudiantes, a menos de que tengan presunción fundada de que haya delito. El problema es que desde que llegó este Intendente, al parecer se vuelve a imponer la lógica de la represión. La marcha avanzó hacia el oriente por ambas calzadas de la Alameda, en un recorrido nuevo que fue fijado por la autoridad a última hora. Los estudiantes doblaron al norte por Avenida Brasil y recorrieron el casco de Santiago Viejo hasta llegar al Parque de los Reyes, en el que se realizó el acto cultural. La jornada estuvo marcada por una interpelación directa al gobierno para que reconozca que la educación es un derecho, luego de los problemas originados en la asignación de becas por parte del Ministerio de Educación. En contraste, los voceros del movimiento estudiantil desplegaron un lienzo en el que reiteraron la consigna en favor de una educación gratuita. El presidente de la FEC, Andrés Philbaum, emplazó directamente al presidente Sebastián Piñera a responder de una vez al petitorio de los estudiantes en su cuenta pública del 21 de mayo. Un modelo educativo donde que un día a un gobierno se le ocurra cambiar unas becas no nos quite nuestro derecho a estudiar. Queremos que la educación sea gratuita, gratuita. Que no queremos becas, no queremos crédito, queremos derecho a educarnos. Eso es lo que el presidente Piñera no ha querido escuchar, eso es lo que seguramente el presidente Piñera no va a decir el 21 de mayo y es por eso que el presidente Piñera ha fracasado rotundamente en educación y cada uno de sus ministros es votado por la presión de las calles. Por su parte, el presidente de la FEUC, Diego Vela, remarcó la funcionalidad que tiene el actual sistema de becas dentro del modelo de educación de mercado. A pesar de que el Mineduc hoy día está abusando con la requintilización de nuestros compañeros, donde mil pesos pueden hacer que uno pierda el beneficio de poder educarnos y donde justamente se muestra la vulnerabilidad que hoy día tenemos en una educación comprendida como un negocio. Si hoy día estamos todos reunidos acá, es porque comprendemos que esa injusticia que vivimos día a día, esa indignación que vivimos día a día, se puede transformar colectivamente en cambios que avancen en un derecho, en comprender que la educación es un derecho para todos y no vamos a seguir respetando que se abusen de nuestras instituciones, de que se manipulen algunos datos estadísticos y por sobre todo que nuestros compañeros de la Universidad del Mar y de nuestras universidades de regiones que ya han ya dos semanas de paro indefinido, sigan sin ninguna solución. Durante el acto habló la hija del arquitecto Enrique Aichin, herido en un ojo con un balín de carabineros, durante la marcha del 11 de abril. Sí, en primer lugar, contarles a todos que mi papá hoy no puede estar acá por razones obvias, sí, en un estado de reposo y me pidió que les mandara un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que seguimos todos juntos en esta lucha. Como bien dijo Andrés, no nos vamos a dejar amedrentar por este tipo de acciones. El uso de este tipo de armamentos que hieren a la población es una... o sea, el permiso de este armamento es una decisión política y no técnica. No tiene que venir el director general de carabineros a decir que los van a utilizar de nuevo. Debe de ser el señor Andrés Chatwik, ministro del Interior, quien los prohíba. La movilización concluyó con algunos incidentes aislados. Un grupo de encapuchados golpeó al periodista Tomás Cancino y a su camarógrafo, ambos de la estación CNN Chile. Por su parte, un jardín infantil ubicado en las inmediaciones del Parque de los Reyes, resultó apedreado. En tanto, grupos exaltados quemaron una caseta de seguridad y atacaron al conductor de un auto particular. El Movimiento de Estudiantes de Educación Superior Privada, MESUP, llamó a una nueva marcha para el miércoles 15 de mayo a las 19 horas en Plaza Italia. En tanto, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, los ACES, convocó a una manifestación para el 28 de mayo en la que se busca visibilizar sus demandas en torno a la desmunicipalización y el fin al lucro en los colegios particulares subvencionados. ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! ¡La educación de Pinochet! ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! ¡La educación de Pinochet! ¡Viva a caer! 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 Gracias por ver el video.